El peso está que no le llega la camisa al cuello, porque naturalmente saben que la amnistía ha colmado a Junts y que ya no hay motivos para apoyar a Sánchez. Y tienen toda la razón del mundo. La ley de la amnistía que el PSOE negó por activa y por pasiva, con una cara dura, como he visto pocos, pues insisto, votantes del PSOE, os las meten dobladas, os va la marcha, sin ninguna duda, pues ya es una realidad. La pregunta que se hacen todos en el PSOE es, ¿ahora qué hará Junts? En las filas del grupo parlamentario socialista hay una gran coincidencia con que la amnistía colma a Junts y que ya no tiene motivos para apoyar a Sánchez. Pero es que resulta que tienen razón, porque Junts amenaza a Sánchez con retirar su apoyo si no facilita la investidura de Puigdemont. O sea, que la tienen montada bonita. Perdona, eso y el referéndum. Ah, claro, siguiente parada, pero ya hemos anunciado el referéndum en la portada de este programa hoy. Sí, sí, pero nosotros ya lo hemos anunciado. Ya lo hemos anunciado. O sea, la apuesta, o sea, si alguien del PSOE se cree que eso, que el chantaje se termina ahí, es que no sé lo que ha salido. Pero está claro la apuesta, o sea, es todo. Próxima excepción, el referéndum. El problema de la ley de amnistía es que ha abierto ya la puerta a que el PSOE se entregue por completo al chantaje. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho en otra ocasión aquí es, ¿cuándo se va a parar? Entonces, que llegue Paje, volviendo al presidente de la comunidad de... Sí, 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 para eso lo hemos traído al programa. Sí, sí, sí. Volviendo a amagar, cuando ya ha perdido ese primer tren, pues, en fin. ¿Qué se puede esperar ahora? Porque después de todos estos ruidos y todas estas nueces, bueno, aparte de que hay que gobernar, que no gobierna y así está España, como se lo hemos contado al inicio del programa, es bueno, es viable esta legislatura. Porque ahora vamos a empezar a ver otra vez arrodillado a Sánchez, estos, los catalanes con corsé de cuero, un látigo, botas por encima de la rodilla y Sánchez de clavo. Bueno, pero es que esta legislatura, y la anterior también, está gobernada por la agenda de ETA e H. Bildu. ¿Y eso qué significa? Romper el régimen del 78 y la Constitución, romper la igualdad entre los españoles, camino de la independencia y, evidentemente, acabar con todo tipo de disidencia. Es decir, ahora estamos escuchando a Sánchez, o hemos estado escuchando antes de la votación de la amnistía, que si hay un contubernio judio-masónico o facha o tal o cual, ya está intentando justificar el acabar con todo aquel que disienta. Vamos camino de una persecución de aquel que opine en contra. Ese es el proyecto. Y por eso escogió los socios que escogió ETA e H. Bildu, Esquerra Republicana, Junts y el Partido Popular, que bueno, que dice que esto me lo solucione el primo de Sumosol, porque yo, hombre, yo lo que tengo que estar leyendo la BCA a las 12 de la mañana, un día de trabajo por la calle Serrano. O sea, eso sí, muy educado, muy educado, ¿no? Pero vamos, que trabaje Rita. Bueno, quedan 10 días para las elecciones europeas. Evidentemente, Bermejo lo ha dicho bien y esto es un asunto nacional. En principio, la Unión Europea no se va a meter ahí, pero desde luego, si los partidos patriotas obtienen los resultados que se está diciendo y no hay una manipulación electoral, a ninguno de esos partidos les va a interesar una partición de España. Yo creo que todos van a ser aliados de España en esa coyuntura. Por lo cual, la cosa puede cambiar algo dentro de 10 días, en el sentido de que esa mayoría del Partido Popular, ese polibueno y los socialistas, pues es posible que cambie. Entonces, desde luego que, bueno, pues ese apoyo que ha tenido Puigdemont desde alguna parte de Bruselas puede que se le termine o por lo menos que no sea tan evidente.